Gracias por continuar con nosotros después de la pausa. Ahora es tiempo de informarnos en el segmento La Agronoticias, para ver cuáles fueron las actividades que se desarrollaron durante esta semana. Una alternativa de bajo costo y accesible para los pequeños y medianos productores fue presentada por el buen gobierno a través del INTA, en alianza con la UNAM León, para fortalecer el uso del control biológico de plagas en Nicaragua. Hemos llevado a cabo una investigación para evaluar la liberación del chinche pirata, identificar el efecto que el chinche tiene en algunos vectores maléficos, o sea, unos insectos plagas, y buscar la manera de controlarlo con el chinche pirata. El día de hoy tuvimos un día de campo con el objetivo de promover la implementación o el uso del chinche pirata como una alternativa de control biológico para plagas, sobre todo los vectores, áfidos, mosca blanca, en los cultivos de ayote. Realmente, como pequeño agricultor, se ha agarrado bastante experiencia a través de estos encuentros que nosotros hemos mantenido, que el INTA nos ha estado llevando, nos ha estado guiando, nos ha estado enseñando, nos ha estado capacitando. Este chinche pirata es un enemigo natural, depredador generalista, y que puede controlar plagas como áfidos, ninfas de mosca blanca, trips, ácaros, la idea es que producto de todos estos estudios que nosotros hemos realizado, la tecnología la tenga disponible el pequeño agricultor para incorporarla dentro de sus programas de manejo e integrado de plaga, principalmente en sistemas de producción ecológicos, agroecológicos o orgánicos. La presentación del chinche pirata como controlador biológico fue en Quetzalhuaque, con la participación de productores de la segunda región en el marco del Sistema Nicaragüense de Investigación e Innovación Agropecuaria. El establecimiento del cultivo de plátano representa una alternativa económica para las familias productoras. En el segmento de la agricultura de hoy, vamos a conocer cuál es el manejo agronómico y el beneficio que este representa. Ampliemos más esta información en este segmento. El cultivo de plátano representa una alternativa para los productores. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, a través de investigaciones, busca variedades con buenas características productivas y que sean más resistentes a plagas y enfermedades. Una de las importancias del cultivo de plátano en esta zona que es uno de los cultivos principales a nivel de riva es de que los productores con este cultivo logran tener mayores ingresos para su familia. En este caso, en esto radica la importancia del cultivo para las familias productoras. Lo que estamos ahorita trabajando con el proyecto que es financiado, el proyecto de plátano financiado por Taiwán, con el INTA, es en relación a lo que son las plantas élites. Las plantas élites son plantas altamente productivas, con buena calidad de racimo, que tengan buen ahijamiento y buenas características. Estamos, en el caso de arriba, estamos seleccionando plantas élites de la variedad Censa Tres Cuartos. En la isla de Ometepe estamos seleccionando plantas élites de la variedad Cuerno Gigante. Andamos seleccionando, en el caso de Gigante, para ponerle un ejemplo, plantas que dan racimo arriba de 50 unidades, o sea, 50 plátanos. Y en el caso del Censa Tres Cuartos andamos buscando plantas que andan cerca de las 60 unidades. El INTA, a través de la transferencia de tecnologías, viene promoviendo prácticas agroecológicas con el propósito de reducir las afectaciones de plaga en el cultivo de plátano. El uso de prácticas agroecológicas les permite a ellos reducir sus costos de producción, en este caso, y utilizando prácticas que no son ajenas o difíciles, que ya lo puedan utilizar, y partiendo incluso desde los marcos de siembra, es una de las prácticas que ellos pueden realizar para prevenir, por lo menos, ciertas enfermedades dentro de su cultivo. Y principalmente, pues, a nivel económico, estas prácticas logran a ellos reducirles los costos de producción y eso los motiva a los productores a realizar estas prácticas o implementar este tipo de prácticas en sus parcelas. Lo que se tiene que hacer son prácticas culturales. En el caso del moco hay que deschirar, hay que desinfectarse al momento de entrar y cada vez que hacemos labores, cortar hojas o deshijar, hay que desinfectarse con cloro. Con cloro hay productos comerciales, pero el cloro es muy efectivo, el alcohol es muy efectivo. Anteriormente se usaba formalina, pero la formalina prácticamente es muy tóxica, entonces dejó de usarse. Parte del seguimiento técnico que se realizan con los productores innovadores es el manejo agroecológico. En esta parcela realizamos el muestreo y trampeo de picudo negro, utilizando técnicas, pues, de trampa y de esta manera reducir las poblaciones que están existentes en este momento. Y en el caso de lo que es Siga Toca, hacer algún tipo de soje y también algún tipo de aplicaciones, pues, de este caso de productos alternativos como caldo sulfocalcico para el manejo de esta enfermedad. Actualmente los rendimientos en el cultivo de plátanos son buenos. Los podemos clasificar en categoría A y B, permitiendo así abrir campo a la exportación hacia otros países. El rendimiento depende, digamos, de la variedad y del manejo, y de la densidad. En el caso de arriba, las densidades que se usan de plátano andan por las 2.000 plantas por manzana. Y en esta finca se obtuvieron 52 frutos por racimo, de los cuales eran 42 clases A y el resto entre B, de segunda, y una parte de lo que le llaman cola o pirracha. Las exportaciones principalmente se dan para Honduras, El Salvador y Costa Rica. Son de 6 a 8 camiones que salen diariamente, principalmente de la isla de Ometepe, pero también de lo que le llamamos tierra firme. Esos camiones llevan aproximadamente 40.000, 50.000 y hasta 60.000 unidades, clase A, y de segunda llevan hasta 15, 20.000. Eso es diariamente, ustedes podrán observarlo en el muelle de San Jorge, que están desembarcando los camiones con destino a El Salvador a Honduras y en menor cantidad hacia Costa Rica. Y desde Cultura Agro queremos enviar un saludo a todos esos compañeros que día a día hacen revolución. A continuación les mostraremos un video en donde se muestran las imágenes de los que participaron en las efemerides de esta semana, de cara al 38 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. La guerra desatada, la guerra colocada contra el Ocrestó. La guerra desatada, la guerra colocada contra el opresor. ¿Cuál es la cocina? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la cocina? El PCN. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe, todos lo sabemos. Nicaragua triunfa en paz y unidad. ¿Qué bonito haber conocido datos sobre la historia del cultivo del plátano? Pero también lo más importante, cómo los productores han venido transformando sus sistemas de producción en el mejoramiento de este cultivo, pero sobre todo, con el acompañamiento y la contribución del INTA. Por supuesto, Wendy, que para establecer estas variedades de plátano o el cultivo de plátano, se debe conocer el tipo de clima y suelo que hay en la región. Por ejemplo, nosotros ya hemos grabado en el lugar de Chinandega, también se establece plátano en Tisma y en el norte, y los productores deben de conocer cómo es la situación de su localidad. Así es, si ustedes quieren volver a ver este programa, recuerden las repeticiones, domingo a las 9 y media de la noche y lunes a las 5 y media de la mañana. También pueden acercarse a las delegaciones regionales del INTA para conocer más sobre este cultivo. Por nuestra parte, eso ha sido todo aquí en su programa Cultura Agro Innovando con Voz, que se transmite por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Hasta la próxima. ¡Gracias!